Cómo iniciar un pequeño negocio en 2021. Tras un año lleno de retos, muchas personas han tenido la idea de crear su propio negocio, pero no saben dónde empezar. Si usted es una persona que desea emprender en este 2021, esta serie de videos está creada para usted. Bienvenido a Creando su propio negocio. En este episodio hablaremos de cómo confirmar su visión. Después de pensar en una visión, se preguntará, ¿cómo podemos saber si esta es correcta? Antes de responder a esa pregunta, debemos entender el momento adecuado. Los profesionales saben que el poder del momento perfecto. Y también los peligros si ese momento falla. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todo tiene su tiempo. No desespere si su visión aún no está bien formada. La prisa suele nublar las buenas ideas. Lo que hay que tener presente es que no hay que confundir su visión con sus objetivos. Hay que entender que las visiones son sacadas desde sus deseos. Lo que muchos emprendedores no saben es que la visión suele ser un regalo que le damos al mundo. ¿Por qué digo un regalo? Porque si varios emprendedores no hubieran soñado y no hubieran tenido visiones que muchos no creían ser posibles, seguiríamos viviendo en las cuevas. No habrían las redes sociales, no habrían las redes sociales, no habría la tecnología. Solo imagínese la visión que tuvieron las personas que crearon. Todo lo que usted mira alrededor. ¿Se acuerda de Steve Jobs? Tenemos esto. Esto es lo que él dejó. Su legado. Solo imágenes de la visión tuvieron las personas que crearon todo. Fantástico. Y todo partió de una idea del fondo de su mente. Aunque para encontrar estas visiones no es necesario irnos muchos años atrás, ya que podemos quedarnos en el presente. Gracias a la pandemia, cientos de personas tuvieron visiones sobre cómo generar dinero en esta época tan difícil. En donde cada vez más negocios cerraron. En Estados Unidos, existen negocios exitosos que partieron de una persona como usted y yo, que tuvieron las ganas de emprender y que ahora están ganando mucho dinero por sus ideas durante esta pandemia. Personas que se quedaron sin trabajo empezaron a crear en sus redes sociales mini negocios, en donde promovieron sus servicios. Uno de ellos es la entrega a domicilio. Sabemos que por el COVID-19, muchas personas no quisieron salir de sus hogares. Y al ver estos servicios, empezaron a utilizarlo. Usted podría llamar y el delivery, la entrega a puerta a puerta. Otro negocio que ha tenido éxito durante esta pandemia ha sido la venta electrónica de productos. Miles de personas se han convertido en pequeños empresarios desde su hogar, ya que a través de las redes sociales han puesto sus habilidades a la venta. Un ejemplo es que algunas mujeres se han puesto a comercializar productos para la piel, ya que sabían recetas familiares y decidieron ponerlas en el mercado para crear una entrada de capital. Otras personas que son hábiles con sus manos venden bisutería, muñecos de tela, velas, ropas, y la lista continúa. Solo se necesita una visión, ya que gracias a la plataforma de las redes sociales, no es necesario que tenga que pagar por un local para mostrar sus productos. Simplemente subirlos a la red y compartirlos con sus amistades. Así logrará llegar a más personas y conseguirá vender su mercancía. La educación a distancia también es algo muy demandado en la pandemia. Miles de personas han optado por dar estos servicios en donde pueden dar clases desde la comodidad de su hogar sin tener la necesidad de correr el riesgo de contagiarse. Otro negocio que le está yendo muy bien es la producción de mascarillas. Cientos de familias han optado por fabricar este implemento que ahora se ha convertido en una necesidad diaria. Utilizando modelos llamativos han logrado formar un mini emprendimiento. Como podemos ver, no hay excusa para no empezar a crear su propio negocio. Miles de personas no se dejaron intimidar por la pandemia. Tampoco usted. Consiguieron una visión de crear algo que ayude a su familia a generar más ingresos. Y la volvieron realidad. Tristemente, pocas personas saben lo que realmente quieren y lo que no. Pero esto siempre puede cambiar. Entonces, antes de llegar a este punto de consolidar un negocio, como lo dijimos en el video anterior, hay que empezar con pasos pequeños, pero certeros. Ahora sí, dicho esto, veamos cómo se puede confirmar una visión. Bueno, en realidad es sencillo de saberlo. Esta tiene que motivarle, darle energía, volver la realidad. Esta es más que todo debe causarle inspiración. Si su visión le provoca esto, eso es lo indicado. Como empresario o como empresaria, usted diseña una empresa. Usted vivirá de su empresa. Usted será la empresa. Usted es su visión. Siempre será la línea en que se dirigirá su negocio al triunfo. Por ese motivo, esto es un trabajo propio que usted lo tiene que analizar y descubrir. Si aún no tiene claro esa visión, tranquilo o tranquila, existen algunas preguntas que aún usted puede hacer y son las siguientes. Estas tres preguntas le enfocarán y le guiarán en el camino a encontrar esa visión para proyectarse como emprendedor, como emprendedora. El éxito va a llegar a usted. Si le gustó este video, denos un like, un me gusta, suscríbase a este canal. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Muchas bendiciones.